El amor es así, desde que te conozco, nadie me hace sentir lo que dicen tus ojos cuando me hablas de tu vida Y si supieras que me muero por tenerte junto a mi, ya no puedo aguantar este secreto El amor es así, se que somos amigos, pero quiero intentar, susurrarte al oído y conquistarte con mis besos Esta noche es el momento, te confieso que por ti, hace tiempo que muero y que quiero contigo Dejé colgado en tu cielo, en una nube en mi nombre, en tu mirada una canción ¡Venga te la canto! Eee, uu, 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 u El amor es así, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mí no me interesa solo Quiero estar contigo, ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti, toda la noche la paso bailando conmigo Dejé colgado en tu cielo, en una nube mi nombre Y tu mirada una canción, ven que te la canto Llevo, llega al ritmo de mi corazón Dime si la escuchas Llevo, es el ritmo de mi corazón Dejé colgado en tu cielo, en una nube mi nombre Y tu mirada una canción, ven que te la canto Llevo, llega al ritmo de mi corazón Dime si la escuchas Llevo, es el ritmo de mi corazón Música Llevo, llega al ritmo de mi corazón Llevo, llega al ritmo de mi corazón